¡Hola! 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 Somos los niños y niñas del Colegio Miguel Cervé de Senawé. Os vamos a enseñar lo que hacemos en nuestro colegio. Al llegar nos ponemos cómodos y vamos a la asamblea. Nos imaginamos que tenemos una vela en la mano del color y tamaño que queráis. Puede ser larga y delgadita o más pequeña. Y azul. Y la mía de color verde y amarillo. Bueno, esa es nuestra clase. Como veis es muy espaciosa y muy luminosa. Al fondo tenemos las mesas de trabajo con la pizarra. Y aquí estas mesas juntas en las que hacemos actividades todos juntos. Pues valores, plástica, proyectos... Los mayores ayudamos a los peques. Y los peques hacen que las clases sean más divertidas. Como no somos muchos, es más fácil participar en clase. Y si tenemos alguna duda, los profesores siempre están listos para ayudarnos. Tenemos libros de aragonés, de inglés, de Jerónimo Stilton y todos esos más. Porque nos gusta mucho leer. Tenemos mucho trabajo en la asamblea, de inteligencia emocional. Hemos comenzado con filosofía para niños. Intentamos aprovechar los recursos que tenemos en el medio. Tanto en el pueblo, las familias, como con la comarca, el ayuntamiento. Socializaciones con otras escuelas rurales de la zona. De Inetical de Arenas. Somos una escuela del siglo XXI. Tenemos blog y Facebook. Aunque somos pequeños, no somos invisibles. Y bueno, podemos contar con los mismos recursos y experiencias que otras escuelas. Lo importante es tener, como tenemos y tienen las familias, ganas y motivación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!